A esta hora, inicia el programa deportivo, análisis en tiempo técnico. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. ¡Cordiales saludos, amigos televidentes! Estamos una vez más desde Macas, Ecuador. Estamos saludándoles en el programa deportivo, análisis en tiempo técnico. Estamos saludando al señor profesor Rodrigo Lalangui, técnico de fútbol, y a la niña deportista, Doménica Lalangui. Estimados amigos, bienvenidos al programa deportivo, análisis en tiempo técnico, desde Macas, Ecuador. Bienvenido, profesor. Muy buenas noches, profe, y a toda esta querida audiencia que tiene su programa. Muchas gracias por la invitación. Esperemos poder conversar algo muy lindo que es el deporte, lo que nos apasiona a nosotros. Muy buenas noches. Bien, damos la cordial bienvenida a Doménica. Bienvenida, estimada, Doménica. Muy buenas noches. Mi nombre es Doménica Lalangui, y muchas gracias. Amigos televidentes, pues estamos hoy en el programa deportivo. Vamos a empezar, estimado profesor y amigos televidentes deportivos. Analizamos las actividades que lo vino realizando el 2019, estimado profesor, porque es muy importante para empezar un nuevo ciclo y un nuevo periodo de entrenamiento. Estimado profesor. Y bueno, como usted muy bien lo sabe, el 2019 fue un año de muchos retos, mucha satisfacción de muchos proyectos y metas que nos pusimos en mente, como fue estar al frente de la selección de la provincia de Morona, Santiago, que pudimos hacer un papel digno en la categoría sub-14 de menores. También participamos en la sub-16 con el equipo Liga Deportiva Juvenil, quedando dentro de los seis mejores a nivel nacional. Y terminamos el año haciendo unos cargos con el club de primera, en este tiempo Liga Deportiva Juvenil, y ascendiendo a la Superliga Femenina. Entonces, muy contento por todos los resultados que se dio y a meterle ganas que esto no ha terminado. Amigos televidentes, pues estamos haciéndole el reconocimiento al profesor Rodrigo Lalangui, porque también uno de los actores muy importantes que el fútbol femenino acá en el Cantón Morona y en la provincia, pues se esté desarrollando de mejor manera. Y eso es muy importante, estimado profesor, y amigos televidentes, y a su niña, a su deportista, a su brazo derecho también, que es doménica, que también desde su pequeña edad también está pasando ese ambiente muy importante en lo que es en el fútbol. Y más que todo, dando el ejemplo de vida, ese testimonio de vida, pues a señoritas, a estudiantes también, hoy que estamos en un nuevo periodo. Estimada Doménica, invita, mediante tus palabras, tu sabiduría, pues a que conformen la escuela de fútbol que está haciendo tu profesor, papi Rodrigo. Pues, pues le invito a todos, a todas las niñas y niños que vengan a jugar fútbol y que sigan sus sueños y que tienen que cumplir sus meses. Estimado profesor Rodrigo, también hay otras cosas muy importantes. Hablemos sobre el año presente, desde enero hasta marzo. ¿Qué actividades lo ha venido planificando antes de contar con la pandemia? Tenga la gentileza. Sí, bueno, en 2020 nos habíamos trazado un poco de metas. Una de ellas había sido poder llevar a diferentes niñas y señoritas a diferentes clubes a probarse. Teníamos una meta más o también un objetivo que era participar como Federación Deportiva de Morona Santiago en la categoría juvenil. Y bueno, también había la posibilidad, habíamos estado en conversaciones con ser parte del cuerpo técnico del Club Liga, pero como no se dio ningún acuerdo, bueno, no pudimos estar ahí, pero muy contentos porque muchas de nuestras chicas se encuentran ahí. Bueno, cuando partimos en 2020, nos fuimos a probar por un llamado de diferentes clubes que nos hizo una invitación. Nos acercamos con las chicas a ver, a que les vean. Dentro de eso, cinco chicas se encuentran en el técnico universitario. Seis niñas son parte ya del Independiente del Valle. Dentro de eso está mi hija Doménica. Teníamos una oferta de trabajo para estar en el Olmedo y conversaciones con el técnico universitario. Como esto de la pandemia, no pudimos hacer muchas cosas, pero bueno, nos abiertos otros espacios, otros campos, para poder seguir haciendo lo que nos gusta a nosotros. Amigos, pues esto es la importancia del Canal del Pueblo mediante el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico, el ir valorando, haciendo esa evaluación, haciendo el análisis de la programación. Estimado profesor, usted como ha entendido ya netamente, pues en la parte específica del fútbol femenino a nivel nacional, ¿qué opinión le da o cómo le va evaluando los primeros partidos del Club Liga Deportiva Juvenil y a nivel nacional? Estimado profesor. Bueno, soy un apasionado de lo que es el fútbol en sí y mucho más lo que me he puesto en práctica y he estado trabajando todos estos años, que es el fútbol femenino. Le sigo bastante al Club Independiente del Valle, ya que ahí se encuentran los profesores y una vitrina para mi hija, entonces le sigo muy de cerca. He estado también viendo mucho los partidos del técnico universitario, que se encuentran cinco chicas de acá de la provincia y dentro de ellas unas alumnas mías. Estamos siguiendo también al Club Liga Deportiva porque es representante de nuestra provincia, de nuestra querida Cantón Morona, y también se encuentran todas, se encuentran algunas chicas que fueron parte de nuestra formación. Bueno, en sí, los grupos que he visto yo, algo muy difícil le tocó al Club Técnico Universitario, rivales muy duros, equipos que se han visto muy superiores, bueno, eso en el aspecto del técnico universitario que se encuentra en su grupo. Le vi también jugar a Liga Deportiva Juvenil, creo que han armado un buen equipo con muchas chicas de otros lados, bueno, creo que si no es el 90% se encuentra jugando el equipo con chicas de otros lados, que ha armado el profesor y un gran equipo. Bueno, sobre todo yo lo que veo la evaluación y el trabajo que se hizo y más que todo el desempeño de las chicas que son de nuestra querida provincia y Cantón Morona, un rendimiento muy bueno, el partícipe de Yulisa, un trabajo bueno de Mayra Rosales, que paró mucho tiempo y está afianzándose en el club. También lo vimos a Nancy Tello, un equipo que está demostrando lo que sabe ella, que creo que todavía en sí le falta demostrar mucho más, es una niña muy joven que puede salir adelante. Bueno, también, como le dije, sigo al equipo, al técnico universitario, vi que muchas chicas como Cindy Garnica tuvo la oportunidad de debutar esta semana, lo hizo de muy buena manera y orgulloso de todas ellas que están representando a nuestra provincia y Cantón Morona. Amigos, estamos con el profesor Rodrigo Lalangui, técnico de fútbol en la parte opuesta del ser humano del equipo femenino. Y también nos acompaña Doménica Lalangui, quien es parte del equipo de acá del Cantón Morona, de la provincia de la querida Morona Santiago, y también lo que nos dice el profesor, que en su debido momento está perfilándose a conformar parte del equipo quiteño, pues, como es Independiente del Valle. Estimada Doménica, ¿qué opinión, pues, de lo que tu profesor Rodrigo Lalangui te está entrenando, te está haciendo lo mejor de lo mejor, para que llegues a estar en un equipo de alto nivel, como es Independiente del Valle? Estimada Doménica. Pues, estamos entrenando muy duro, y mi papá nos está enseñando mucha técnica, con todo el balón, y eso de ahí es de lo que yo estoy aprovechando para llegar a mis sueños. Estimada Dome, con respecto a tu ilusión, porque ese es el objetivo de estar representado, estar entrenando a Macas y a Morona Santiago en su debido momento. ¿Cómo le ves a tus ex compañeras cuando estaban entrenando en el estadio El Arbolito? Hoy están en el Independiente del Valle, hoy están en el técnico universitario. ¿Cómo te parece, estimada Doménica? Muy bueno. Pues, están jugando muy bien, las chicas y mis ex compañeras, muy bien, y que sigan así, y que sigan cumpliendo sus sueños. Algo muy importante que hay que consultar, estimada Doménica, si el día de mañana, ya la dirigencia y el cuerpo técnico del Independiente del Valle, te dicen, señorita Doménica, queremos que conformes desde ya el equipo acá, ¿qué tú harías, estimada? Dígas, ¿acepto o primero tengo que estar en los estudios, estimada Doménica? Disculpe, ¿le puedes repetir, la pregunta que se le cortó? Si el día de mañana, los dirigentes del Independiente del Valle y el cuerpo técnico solicitan que pertenezcas al equipo, ¿qué harías, estimada Doménica? Pues, me iría ya, enseguida entrenando duro, y demostrar mi talento. Amigos televidentes, es lo que estamos haciendo, ese rol importante ante la sociedad en el ámbito deportivo, con Doménica Lalangui, quien está demostrando su capacidad intelectual, su capacidad deportiva y educativa, para llegar a conformar esa meta muy importante, que en el día de mañana, pues, lo estará ejecutando. Y eso es el reconocimiento del Canal del Pueblo, conjuntamente con su señor padre y entrenador. Estimado profesor Rodrigo, dentro de las particularidades que tiene, o que estamos viviendo acá en el Ecuador, y a nivel del mundo, las actividades que lo ha venido desenvolviendo, en el tiempo de pandemia. Sí, bueno, nosotros, el primer mes, bueno, los primeros dos meses de lo que fue esto de la pandemia, nos permitimos estar solo en casa, el trabajo, como, gracias a Dios, tengo también un espacio donde poder entrenar, entonces nos dedicamos a entrenar, solo mi hija y mi persona, entonces le hice que no pierda un poco el ritmo. Hemos trabajado bastante lo que es la técnica, mucho dominio, mucha conducción, y siempre estuvimos también, nos habían mandado un pequeño trabajo, los profesores del Independiente del Valle, que ellos siempre nos estaban monitoreando, los ejercicios que necesita estar haciendo, para todo este tiempo, entonces no hemos parado en sí, no hemos descuidado lo que es el parte físico, técnico, y ahora que es el estudio, porque siempre el deporte va de mano del estudio, y eso no hay que descuidarse. Amigos, también te saludamos, pues, a la Sultana de los Andes, a Carlos Betito, a Espinosa, a nuestros amigos, a Caimacas, nos están sintonizando también en Cutervo, Cajamarca, en Perú, cordiales saludos, que nos acompañen a compartir este video, para hacer ese reconocimiento, a nuestra grande y pequeña, Doménica Lalangui, quien se está perfilando, con una mejor proyección, a ser futbolista profesional, y el mejor representante, de Morona Santiago. Estimado profesor, dentro de la nueva modalidad de entrenamiento, que alrededor de 180 días, de estar confinados en nuestros domicilios, mediante su experiencia, ¿cómo lo ve esta nueva metodología de entrenamiento? ¿Qué provechos ha sacado? ¿Qué objetivos? ¿Y qué evaluaciones para a futuro, de manera de correcciones? Tenga la gentileza. Bueno, esto, esto nuevo de un trabajo mediante Zoom, mediante el internet, para nosotros, creo que es un poco complicado, porque nosotros tenemos que evaluar, y hacerle trabajar, en este caso, a las señoritas, porque trabajo yo, a los niños señoritas, algo complicado, pero no imposible, pero, estamos tratando de, adaptarnos a estas modalidades, estamos queriendo adaptarnos, a la nueva era, porque, así como, ha sido desventajas, no poder estar con ellas, hacer unos trabajos personalizados, también nos ha abierto puertas, para mucha gente, muchas niñas, que no podían venir, o no pueden venir, poder realizar trabajos, diferenciados, para que ellos en casa, lo puedan realizar, entonces, de todo esto, creo que tenemos que sacar, las mejores ventajas, las mejores, decisiones, que nos ayudan, y también, poder, comentar, cuando ya podamos ingresar a las canchas, podamos estar con la mayoría de chicas, poder, tener ese espacio, o ese trabajo, con quienes no podremos contar, en nuestros entrenamientos. amigos televidentes, pues, estamos en, un conversatorio, y evaluativo deportivo, en el canal del pueblo, con Doménica Lalangui, y el profesor, Rodrigo Lalangui, como técnico, y padre, estimada Doménica, cuando, el profesor, lo está indicando, pues, hoy que ya, el entrenamiento, poco a poco, están haciendo, la relación, de manera presencial, tú también, vas a ser parte, como monitora, porque, es la oportunidad, y la satisfacción, de ser hija, de un gran maestro, de un gran, promotor, de un gran artícipe, del fútbol, femenino, acá, en Monono, Santiago. ¿Cómo te sientes, estar al lado, de, de tu entrenador, y tu padre, que, en tu debido momento, también servirás, como monitora, que, estás ayudando, ahí, estimada Doménica? Pues, me siento muy feliz, porque mi papá, siempre me ha apoyado, me está ayudando, a cumplir mis sueños, y, que, acepta de lo que tú, enseñas, yudas a niños, también. Ah, pues, le cuento algo, bueno, y de ahí, que sigue la pregunta, Doménica, en estos tiempos, también hemos hecho, unos trabajos personalizados, en lo cual, también a Doménica, ya le hemos dado, un espacio, que ella, nos ha ayudado mucho, en lo que es la formación, y un trabajo, con los más pequeñines, entonces, ahí vemos, que el amor al deporte, ella también lo continúa, y, ella podrá decir más, de lo que, es trabajar con niños, y lo que ella está aprendiendo, ella también, haciendo pequeñas planificaciones, de trabajo. Eso es muy importante, hacer ese, ese reconocimiento, a pesar de la cortedad, que tiene Doménica, y es digno de felicitar, a su familia, digno de felicitar, a su señor padre, y también, a, acá, a Doménica, porque, a la cortedad, debe estar jugando, debe estar, estando con su familia, debe estar haciendo, otras tareas, debe estar chateando, pero, sin embargo, se está dedicando, a lo que le gusta, y eso, es muy importante. Amigos, también estamos, nos mandan de saludos, desde Riuamba, dice, felicitaciones, a la niña, esperamos, que no, que no, decline, en su juventud, estimada Doménica, eso es muy importante, las motivaciones, que te están enviando, desde la Sultana de los Dantes, que continúes, con lo que es el deporte, que continúes, con lo que es la educación, estimada Doménica, ya estamos, en tiempo de educación, mediante vía telemática, pero queremos saber, de tus expresiones, cómo lo estás conjugando, la educación, con el deporte, y a qué hora, estás entrenando, estimada Doménica, pues, yo estoy entrenando, de cuatro a seis y media, bien, eso es muy importante, darse el tiempo, para el estudio, para el hogar, para hacer deporte, estimado profesor, Rodrigo, las circunstancias, de la vida, el no contar, en su debido momento, con un espacio, para poder, trabajar, al cien por ciento, y los siete días, sin depender, de un horario, institucional, hoy, lo hace ya, con sus propios medios, conversemos, y vayamos haciendo, esa publicidad, pues, si cabe el término, para que, en la escuela, de Rodrigo Lalangui, estén invitados, hombres y mujeres, estimado profesor. Sí, bueno, a nosotros, nos ha gustado mucho, y somos muy agradecidos, con la institución, quien nos abrió las puertas, y en su debido tiempo, nos apoyó, con nuestro proyecto, que fue, la creación y formación, del fútbol femenino, muy agradecido, antemano, también, con el profe, Francis Pacho, con la Federación Deportiva, de Morona, Santiago, que a su debido tiempo, nos brindó, el espacio, y la oportunidad, de sacar adelante, este proyecto, tan bonito, que fue el fútbol femenino, como digo, ojo, no somos los creadores, pero, sí, fuimos los formadores, y, y creo que fuimos, teniendo un espacio, dentro, de la provincia, y sobre todo, a nivel nacional, que hoy en día, ya nos conocen, y tenemos mucha gente, o muchas chicas, dentro, de diferentes clubes, entonces, una vez más, hay el agradecimiento, a profe Francis, a la Federación Deportiva, de Morona, Santiago, al ilustre municipio, del Cantón Morona, a nuestro gran amigo, y compañero del alma, Luchito Calle, que también me apoyó, a usted profe, porque en nuestros primeros inicios, cuando usted nos sabía ver, ahí corriendo, la primera vez, creo que, ver esa gran cantidad de niñas, algún día, se nos acercó, y dijo, algún rato, estarán lejos, porque empezamos de la nada, entonces, siempre hay que hacer, el reconocimiento, a mi gran amiga, doña Carlita Camillo, que fue la primera, mujer y persona, que nos apoyó, con los uniformes, en los exteriores, para poder viajar, a un campeonato nacional, entonces, hay que ser muy agradecido, con toda esa gente, que a su debido tiempo, nos apoyó. Amigos televidentes, pues, la hora de reconocer, también, a las instituciones, a los amigos, a las amigas, que quienes, en su debido momento, confiaron, en Rodrigo Lalangui, para que, den la oportunidad, más que todo, para mostrar, la experiencia, para que, para mostrar, ese poderío, de conocimientos, adquiridos, paso tras paso, con dicho profesor, y los años de experiencia, es muy importante, una vez más, hay que saludarles, hay que expresarles, y las felicitaciones, pues, a las instituciones, antes de mención, y a las personas, y continuando, con el análisis, pues, de la, de las canchas, del profesor, Rodrigo, también, el canal del pueblo, está presto, para continuar, pues, y más profesores, ese apoyo, para que difunda, porque, lo que hacemos, el canal del pueblo, su persona, conjuntamente, con su asistente, doménica, es servir al pueblo, hacer un trabajo, de vinculación, con la colectividad, y eso, no lo hace, otras personas, sino quienes, estamos, al cien por ciento, involucrados, hoy, en el deporte, estimado profesor, también, contemos, invitemos, pues, a nuestros ciudadanos, y ciudadanas, también, los horarios, y los días, a trabajar, tenga la gentileza. Sí. Bueno, profe, para contestar, lo que me había preguntado, también, el día, de hoy, estamos lanzando, oficialmente, nuestra, escuelita, con nuestra academia, de fútbol femenino, específicamente, vamos a trabajar, con las niñas, hemos tenido, últimamente, conversaciones, con algunos equipos, lamentablemente, yo, por mi situación, de trabajo, y por, un emprendimiento, que ahora empecé, entonces, no puedo viajar, a, a tener las oportunidades, que me hubiera gustado, estar, dirigiendo, tal vez, algún otro equipo, fuera de la provincia, pero, por esa situación, he decidido, formar mi propia escuela, o academia de fútbol, llamado, Rodrigo Lalangui, entonces, hacer la invitación, a todos esos padres, de familia, a todas esas señoritas, niñas, que, que deseen aprender, que deseen formar, a sus niñas, con, ahora, lo que está evolucionándose, mucho, lo que es el fútbol femenino, que se acerquen, que las puertas, están abiertas, vamos a trabajar, tenemos una cancha, adecuada, acá en Río Blanco, estamos trabajando, con todas las medidas, de bioseguridad, entonces, invitarles, a todas esas personas, todos padres de familia, a las niñas, que desean ser parte, de la academia, de fútbol femenino, Rodrigo Lalangui, vamos a abrir, a partir del día, cinco de octubre, a las cuatro y media, de la tarde, desde el día, cinco, vamos a ver, según las personas, según las niñas, vamos a trabajar, con grupos limitados, no vamos, no queremos, ser el, trabajar, con demasiadas niñas, lo que queremos, es trabajar, pocas, pocas niñas, grupos limitados, sobre todo, para enseñar, para aprender, para guiarles, uno en el aspecto, futbolístico, y el otro, a enseñarles, un poco lo que es la disciplina, el respeto, y hacer unas mujeres de bien. Amigos televidentes, estamos, en una mesa de diálogo, en un reconocimiento, con Doménica Lalangui, deportista, y asistente, y el señor profesor, Rodrigo Lalangui, entrenador de fútbol, y gerente propietario, de la academia, Rodrigo Lalangui, que está ubicado, en la parroquia, de Río Blanco, y eso es muy importante, y cada vez, nos sentimos orgullosos, que la juventud, está, haciendo la parte, de emprendimiento, hoy en la parte, deportiva, eso, da mucho que decir, esperemos que las autoridades, también de, de la localidad, apoyen, aunque sea con fuerte abrazo, sincero, porque es lo que quiere, también el emprendedor, necesitamos, el apoyo, de la familia, que confíen, en Rodrigo Lalangui, que confíen, en Doménica, porque ese es, el mejor ejemplo, que hemos visto, el sentido de pertenencia, que lo tiene la familia, Lalangui, Doménica, y Rodrigo, lo están, viendo a nivel, de las redes sociales, los pequeños videos, y los grandes, momentos, que disfrutan, con el balón, esa es, la parte, que lo que quiere, la escuela, la de Rodrigo Lalangui, para demostrar, como ya decía, la capacitación, motivarles, a que sigan, incursionando, en el deporte, y más aún, en el, en el fútbol femenino, estimado profesor, dentro de los aspectos, del gran proyecto, que lo está, manifestando, como, academia, que oportun, no oportunidades, que proyecciones, tendrá, pues pensando, en el presente año, o hablemos para el 2021, tenga la gentileza profesor. Bueno, en esto, en este tiempo, no hemos declinado, hemos seguido, primeramente, haciendo una planificación, viendo que, este año, creo que va a ser imposible, entender, digamos, toda la gente, o todas las, las niñas, o señoritas, que quieran entrenar, por motivo de la pandemia, por seguridad, nosotros también, no podemos, tener mucha gente, entonces, hemos conversado, con mucha, mucha gente, de otros lados, entonces, tenemos, una gran misión, un gran proyecto, una, una linda meta, que queremos cumplir, que vamos a hacer, un poco, los formadores, para algún club, que estamos conversando, ahorita, para poder nosotros, abastecer, digamos, de jugadoras, a un club, entonces, hemos estado conversando, esperemos llegar a un acuerdo, entonces, hay, la oportunidad, para todas esas niñas, de nuestra provincia, que puedan salir, las personas, las niñas, que nosotros, ya sacamos, es muy grato decir, que van a ir, con hospedaje, con alimentación, sobre todo, el estudio, entonces, nosotros, estamos enfocados, no directamente, a que vayan, a ganar dinero, primeramente, a que tengan, donde llegar, donde estudiar, que es lo más importante, y de ahí, dar el siguiente paso, que ya será, recibirá, entonces, nuestra expectativa, nuestra meta, que tenemos para el año, o la planificación, la planificación, que tenemos para el 2021, es formar jugadoras, para poder abastecer, a los diferentes clubes, que hemos dado, en conversación, entonces, más o menos, tenemos un interés, de unos tres, a cuatro clubes, que nos piden, para diferentes categorías, que formemos, y nosotros, poder llevarles, y ya, dentro de eso, las mejores, que se han visto, las mejores, que tengan, la constancia, la perseverancia, y el talento, podrán ser parte, de estos diferentes clubes. Amigos, televidentes, una vez más, mediante, vamos avanzando, la conferencia, haciendo el análisis, de la entrevista, nos sentimos, cada vez más, orgullosas, y hay que sentir, hay que darles, el respaldo necesario, como medios de comunicación, de toda la provincia, y al nivel nacional, que van a llegar, mediante, la plataforma digital, porque, la academia, Rodrigo, lo han conformado, de Doménica, y Rodrigo, lo están haciendo, de mejor manera, y eso, una vez más, estimados, amigos televidentes, los conocimientos, la experiencia, lo van adquiriendo, en la cancha, con el baloncito, con el cono, con el chaleco, y muchos elementos, y muchos aspectos, de lo que, de lo que concierne, al deporte, de lo que es, el fútbol, y más aún, que el ser entrenador, de un, de un ser humano, como es la mujer, no es fácil, y eso, hay que saber, felicitar, a Rodrigo, de todo corazón, que continúe, esa meta, que continúe, ese proyecto, y como nos dice ya, que para el 2021, ya está, se está, incentivando, se está proyectando, no solo, en una edad, sino en diferentes edades, para que, se muestre, el trabajo, desde la Amazonía, desde, Cantón Morona, desde Río Blanco, estimado profesor, dentro de la, de la parte, administrativa, también como academia, que es lo que está, por conseguir, estimado profesor, bueno, eh, le cuento que, bueno, por este tiempo, eh, lo que es, tanto, para, poder armar la academia, hemos trabajado mucho, lo que es primeramente, en adecuar, un espacio, que tenemos nuestra cancha propia, segundo, estamos, ya habilitado, la, un, un, no, un cuarto, sería, un, un lugar de hospedaje, para las chicas, que no tengan recursos, y vivan en otros lados, eh, no se les podrá ayudar a todas, pero, nuestro sueño, es a las que, puedan venir, tengan ese talento, tengan ese interés, por aprender, y llegar a, a un sitio, sitio alto, y demostrar a nuestra, a nuestra provincia, que hay talento aquí, darles ese espacio, entonces, nosotros ya tenemos, un lugar de habitaciones, para ellas, tenemos nuestro, un campo deportivo, y vamos a, a ver si podemos incluir, a una persona, que nos ayude, en este caso, eh, estamos trabajando, hemos tenido muchas conversaciones, estamos golpeando puertas, para ver si alguna institución privada, eh, nos puede ayudar, tal vez, con, con lo que sean los uniformes, otra, con la hidratación, y para, por ahí, poder solventar gastos, que a las personas, que ingresen, no poderles, cobrar, un costo muy alto, entonces, hacer algo mínimo, pero con el afán, que nosotros, nos gusta el deporte, más es poder, incursionar, a nuestras niñas, en el fútbol profesional. Amigos, estudiantes, vamos a, a solicitar, que intervenga, nuestra, asistente deportista, Doménica, estimada Doménica, la oportunidad, y la, y la ocasión, que invites, hoy, a tu, a tu, a tus compañeritas, a tus amigas, para que puedan sumarse, a la academia, de Rodrigo Lalange, estimada Doménica. que vengan, todas las niñas, y adolescentes, que vengan, a probar, este talento, aprender el fútbol. Es muy importante, agradecer, reconocer, a nuestra amiga, Doménica, la particularidad, es estar siempre, al lado, de su amigo, de su padre, de su profesor, de su guía, y es muy importante, que los dos, van a construir, ese proyecto, tan anhelado, que todos, nos sentiremos, de su debido momento, orgullosos, y desde allá, muchos éxitos, profesor, y cuente con el canal, del pueblo, estimado profesor, para hacerle la publicidad, para apoyar, y más que todo, hacer ese reconocimiento, del trabajo diario, de las evaluaciones, porque, a nivel nacional, también necesitan ver, los diferentes equipos, también el trabajo, hacer ese seguimiento. Estimado profesor, alguna, otra inquietud, otra solicitud, que tenga, pues, para la sociedad, decir, para que el proyecto, mediante la vinculación, con la colectividad, sea posible, en el 2021. Estimado profesor. Bueno, nosotros, como digo, hemos de ir a golpear, muchas puertas, esperemos, que, que esos, pequeños emprendedores, esas, empresas, de aquí, de nuestra, Amazonía, que, las instituciones, públicas, y privadas, cuando golpeemos, una puerta, nos sepan apoyar. Nosotros, en sí, la academia, no es, con el afán de lucrarnos, lo que estamos haciendo es, por, nosotros hemos vivido muchos casos, con las chicas, con las señoritas, por lo general, la mayoría de ellas, son de bajos recursos, entonces, es un poco imposible decir, que les vamos a cobrar, a todas, pero, lo que no podemos hacer, lo que podemos hacer es, a las personas, que se les va a ayudar, tenerles, con un espacio, físico, que van a tener, donde poder venir, y descansar, un espacio, donde van a poder, alimentarse, y, un lugar, donde pueden venir, aprender, y algún rato, llegar a cumplir sus sueños. Entonces, algún rato, les digo, no es ahora el momento, no lo vamos a hacer todavía, esperemos, todavía, que hay esa gente, de buen corazón, que se nos apoye, que se nos acerque, y nos diga, mira, en esto puedo apoyar, eso es muy importante, a veces no es necesario, ir a pedir, a veces creo que, si hay gente, de buen corazón, que nos puede dar esa mano, ese empuje, que necesitamos, nosotros, hace cinco meses atrás, antes de que empiece, la pandemia, miento, en el mes de enero, junto a mi hija, Doménica, planeamos, o conversamos, en hacer un espacio, de habitaciones, para las niñas, entonces, hoy en día, ya es una realidad, ya lo cumplimos, entonces, nos ha costado mucho, detrás de, de toda esta inversión, hay mucha deuda, pero eso no quiere decir, que nosotros podemos, quedarnos con los brazos, cruzados, entonces, vamos a seguir, vamos a cumplir, nuestras metas, nuestros sueños, hasta donde nosotros, podamos, esperemos, el día de mañana, que lleguemos, alguna autoridad, alguna, alguna empresa privada, nos sepa abrir las manos, y sobre todo, a ustedes, padres de familia, todos, niñas, confíen en nosotros, confíen en nuestro trabajo, vengan, acérquense, constaten, lo que es, el fútbol femenino, y a ustedes, padres de familia, a la mayoría, que me conoce, sepan que nuestro, principal lema, es enseñar, educar a sus hijos, y sobre todo, poderles llegar, a un lugar, en lo que es, el fútbol femenino, siempre y cuando, y en compañía, de esta mujer, que está a mi lado, que es la que me da fortalezas, la que siempre me apoya, la que siempre me dice, papi, sigamos jugando, sigamos apoyando, el fútbol femenino, ella dice, la otra vez, estábamos conversando, dice, papi, quisiera volver a estar como antes, con todas las chicas, con todas mis compañeras, en este momento, no es posible, pero vamos a ser posible, con todas esas mujeres, que, esas niñitas, que todavía no tienen la oportunidad, ahora lo tengan la oportunidad, y sean parte, de este gran sueño, que es, el fútbol femenino, con la academia, Rodrigo Lalande. Amigos servientes, estamos cerrando, el canal del pueblo, mediante el programa, análisis en tiempo técnico, es muy importante, dar a conocer, es muy importante, valorar, el reconocimiento, del proyecto, de vinculación, con la colectividad, pues, de Doménica, y Rodrigo Lalande, quienes están al frente, de una tarea, no muy liviana, sino una tarea, muy dura, pero sí, que va a enriquecer, cuando el día de mañana, ya salga adelante, salga la primera deportista, el trabajo, se está cumpliendo, el proyecto, se lo está cumpliendo, a cabalidad. Y para aquello, necesitamos, una vez más, pues, la voluntad, el gesto, de la autoridad, el gesto, de, de las instituciones, públicas, y privadas, que aquí va a cumplir, un rol muy importante, la empresa privada, el amigo ciudadano, la amiga ciudadana, también, de buen corazón, que quiere que, no solo, Doménica y Rodrigo, salga adelante, ni la academia, de Rodrigo Lalande, sino, que salga adelante, un cantón morona, una parroquia, de Río Blanco, porque eso es, el eje fundamental, está alimentándose, mediante el deporte, a niñas, señoritas, a jóvenes, desde el deporte, pueden conocerlo, mediante el turismo. Estimado profesor, pero antes de nada, queremos decirle, pues, a Doménica, que dé sus palabras finales, estimada Doménica, tenga la gentileza. pues, quiero agradecer a usted, y a mis profesores, y al equipo, que me aceptaron, y que, quiero invitar a todas las niñas, y niños, que vengan a, jugar este deporte, y que, siempre cumplan sus sueños. Bien, muchas gracias, pues, a nuestra amiga, Doménica, deportista, y asistente, eso es muy importante, te vamos a seguir los pasos, vamos a seguir haciendo las evaluaciones, las entrevistas, para que, cuando ya estés, es de mejor forma, técnica, táctica, y, en la parte psicológica, también ya, vayas a, a estar solita, también allá, en el equipo de tus amores, que en el día de mañana, para eso te estás preparando. Estimado profesor, Rodrigo Lalangui, queremos agradecerle, una vez más, y tenga, en pleno conocimiento, que, el canal del pueblo, va a estar siempre pendiente, de la academia de ustedes, queremos que, nos motive, a los ciudadanos, a las ciudadanas, en el tiempo de pandemia. Estimado profesor, tenga la gentileza. Bueno, eh, primeramente, agradecerle a usted, el profe, por la entrevista, muchas gracias, desde el inicio, que nosotros empezamos esto, hasta el momento, siempre a todos pendientes, de nuestro recorrido, y eso es muy importante, y un agradecimiento a usted. Decirle también, a nuestro, a nuestro representante, ahora, que está en el fútbol, en la liga pro, en la liga deportiva juvenil, que, muchos éxitos, a todas estas, nuestras, representantes, que se encuentran, dentro de ese equipo, de ese club, que metan ganas, que, que sigan esforzándose, que sigan trabajando duro, para poder, llegar a esos sueños, a sus metas, que tienen trazadas, que no solo este club, les espera, les puede esperar otro club, pueden ser vistas, que una selección del Ecuador, que ahorita, anda la profesora Lima, viendo a ustedes, puede ser una de ellas, que puede estar, otra vez, en un microciclo, cuando estuvimos nosotros, ya hubo siete chicas, que estuvieron haciendo microciclos, entonces, que no pare esto ahí, que las que tienen, ahorita su oportunidad, lo disfruten, lo hagan, con ese gusto, ese amor al fútbol, y sobre todo, con esa camisa, de nuestra bandera, de la provincia, de Morona, Santiago, y sobre todo, de nuestro querido, Cantón, Morona, a ustedes, padres de familia, una vez más, gracias, hoy día, hemos puesto ya, la publicación, en este momento, gracias a Dios, hemos tenido mucho, muchos mensajes, de aceptación, entonces, esperemos, con la bendición, de Dios, y nuestra virgen, purísima de Macas, todo esto, se siga llegando, adelante, espero yo también, seguir trabajando duro, y sobre todo, para que mi hija, pueda llegar, a tener un sitio, dentro del deporte, sobre todo, del fútbol, en un equipo grande, y si no es grande, en algún, en algún equipo pequeño, pero que, pueda demostrar, y pueda cumplir, sus sueños, sus metas, como dice ella, algún día, quiero ser llamada, a la selección del Ecuador, y para eso, tiene que trabajar duro, las cosas, no vienen así, por el azar, todo, tiene su sacrificio, su constancia, su perseverancia, pero después, todo eso, tiene sus resultados, entonces, muy agradecido, Dios, lo bendiga a todos, y a cada uno de ustedes, muchos éxitos, como digo, una vez más, al equipo liga, al equipo técnico universitario, que se encuentran, nuestras dignas representantes. Amigos televidentes, queremos agradecer, una vez más, la comparecencia, de Doménica Lalangui, y el profesor, Rodrigo Lalangui, quienes son, artícipes, del, del, fútbol, eh, deportivo, acá, y femenino, en el Cantón Morona, desde la parroquia, de Río Blanco. Una vez más, estimados amigos televidentes, pues, la voluntad, es importante, el día de hoy, empezó ya la publicidad, que el proyecto de vinculación, de la colectividad, mediante, el fútbol femenino, va a arrancar, el cinco de octubre, y eso, la gente, tiene que estar preparada, para que asista, al, a la academia, de Rodrigo Lalangui. Eh, queremos agradecer, también a nuestros técnicos, a Carlos Atiencia, a Luis Fernando, a Mi Grefa, su servidor, Marco Espinosa, les decimos, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias por compartir con nosotros, la información, reconocimientos, y la alternabilidad deportiva. Análisis en tiempo técnico, con la conducción,